Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata. En muchas organizaciones es muy importante el tema de cómo poder dar más resultados con los mismos recursos. Y, por supuesto, cómo mejorar la capacidad de respuesta, agilidad y cohesión de los equipos centrales, en este caso los equipos directivos. Cómo poder articular al equipo directivo o central para generar mayores resultados con los mismos recursos. Y cómo evaluar el impacto de cada director en el equipo de directores, es decir, en el equipo en el que forma parte. Todo esto y más vamos a hablar el día de hoy en este webinar y vamos a darte un caso donde hemos aplicado toda esta estrategia de poder articular y enfocar mejor a los miembros de un equipo directivo y mejorar su efectividad. De eso y más es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy queremos hablar contigo sobre, pues, cómo poder medir el desarrollo de liderazgo e interacciones efectivas de personas, equipos y culturas con un modelo que se llama Simlog, el sistema Simlog. Tenemos muchos otros webinars donde hablamos a detalle de cómo evaluar las culturas organizacionales, las subculturas organizacionales, cómo evaluar equipos a través de este modelo Simlog y también cómo poder evaluar el liderazgo efectivo y la capacidad de interacción de las personas con este mismo modelo. Sin embargo, derivado de una necesidad de ustedes, de quienes nos ven en los webinars y los comentarios, nos comentan que les gustaría ver un caso donde se ha logrado medir primero el nivel de interacciones y la efectividad de las mismas y cómo se impacta esto en el liderazgo efectivo. Y esto, en particular, el equipo directivo, es decir, el equipo central en algunas organizaciones o el equipo de liderazgo. Y de eso es de lo que queremos hablar el día de hoy aquí con todos ustedes. El entorno, entonces, pues efectivamente nos exige siempre mayores resultados, mayores resultados con los mismos resultados. Yo creo que son, con los mismos recursos, perdón. Es normal que se quiera mejorar la capacidad de respuesta, la agilidad y la cohesión de los equipos centrales. Todo esto se habla mucho en términos de los impactos que pueden tener, obviamente, en el impacto económico, en la reducción de desperdicio, en la eficiencia y en otros parámetros que son más ya de la operación. Sin embargo, ¿cómo se puede medir realmente esta articulación de los equipos directivos y, por otro lado, cómo poder medir esta famosa efectividad, ya sea de las personas y de los equipos, en particular de los equipos de alta dirección? ¿Cómo articular, entonces, este equipo directivo, equipo central, para generar mayores resultados con los mismos recursos, con el mismo sudor, sangre y lágrimas? ¿Y cómo evaluar el impacto de cada director, pero cuando está dentro de un equipo de directores? Es decir, no solamente evaluarlo en lo individual y pensar que si mejoramos a las personas en lo individual, como un agregado, pues sistémicamente la suma de los mejores me va a dar una empresa mejor. Esto es una mentira. La verdad es que en el enfoque de sistemas, el mejorar las partes y luego sumarlas, no necesariamente genera una empresa cada vez más óptima, sino lo que necesitamos optimizar son las interacciones entre las partes y, por lo tanto, tenemos que tener una capacidad para poder medir la efectividad que tienen las personas de generar mejores interacciones con otros. Y, evidentemente, los equipos también se les debe de poder medir la efectividad de los equipos para interactuar con otros equipos. Y si nos vamos a un nivel superior, pues, ¿cómo poder evaluar la cultura de las organizaciones para ver cuál es su efectividad, su liderazgo y su capacidad de interacción con otras culturas? Entonces, todo esto hoy se puede medir. Entonces, es muy importante estar entendiendo cuál es el nivel de interacción al cual están sometidos los equipos centrales. Pueden ser de sector privado, social o privado, por supuesto. Pero lo que necesitamos es buscar optimizar estas partes porque, finalmente, son quienes toman las decisiones, son los que tienen la visión y son los que, en un error, podrían estar tratando de trabajar solos, optimizando sus propias áreas, pensando que si todas las áreas son perfectas, la suma de los perfectos va a dar una empresa o una institución perfecta y eso, pues, ya sabemos que no es cierto. Entonces, la solución, que normalmente es la más simple para todos, es decir, pues, vamos a tomar un curso de liderazgo o vamos a hacer un team building, un team building de estos de integración, lúdicos, o vamos a dar una conferencia de comunicación efectiva, pensando que con solo esto se va a integrar y, por lo tanto, se va a articular mejor, vamos a hablarlo así, del equipo central. Cuando todos los que son directores o son gerentes, pero ven trabajar a sus directores, se dan cuenta que tienen áreas de oportunidad, porque no necesariamente creen en las mismas cosas o valoran las mismas cosas que el resto de la organización y puede ser que necesiten aprender también cosas nuevas. Entonces, esto no necesariamente me hace a un equipo directivo altamente efectivo. Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar. Por lo tanto, tenemos que entender que el trabajo en equipo, evidentemente el liderazgo como un proceso social, la comunicación como un proceso, todos estos son procesos de interacción que impactan en los equipos y en la cultura organizacional y, sin embargo, no tenemos necesariamente o no conocemos medios que nos permitan decir, ok, queremos tener un equipo directivo altamente efectivo, que además esté muy orientado al cambio, a la innovación, a la agilidad perfecta. Entonces, ¿cómo mides primero cuál es el estado actual de este equipo? Pero no a través de medirlos a cada quien en lo individual y después sacar el promedio de lo que se ocupa cada uno en lo particular. Por lo tanto, una cultura organizacional efectiva es la que hoy optimiza las interacciones sociales efectivas de sus personas y de los equipos que conforman como una prioridad y se vuelve una necesidad el tener herramientas que nos ayuden a medir esto. En este sentido, entonces, cuando hablamos de interacciones, pues es importante recordarles, tenemos todo un video que habla sobre la cohesión de los equipos directivos y las interacciones, sobre todo, que existen en las empresas. Pero bueno, tenemos al director general de cada unidad de negocio y a su equipo ejecutivo. Ahí tiene el que estar trabajando en ciertas interacciones. Cada uno de los directores, a su vez, tiene que trabajar con sus propios equipos. En inglés se usa mucho el término teams, tiene que trabajar con sus teams. Y luego cada uno de los gerentes, a su vez, tiene que trabajar con sus equipos. Y finalmente llegamos a las áreas operativas, donde los coordinadores, supervisores, ¿verdad? Tienen que estar trabajando también con todo el personal. Aquí hay interacciones. ¿Cómo las mides? ¿Cómo las podemos desarrollar? Es decir, para arriba, para abajo, para los lados. Tenemos que estar trabajando con otras personas, con otras áreas y con diferentes procesos. Obviamente, las organizaciones que son mucho más grandes, además de las interacciones que tienen localmente, digamos, dentro de un solo país, pues también están sometidos, voy a decirlo así, en términos de que se tienen que alinear a los corporativos. Y los corporativos, pues, están normalmente, podemos hablar de las oficinas corporativas, de las oficinas regionales, por ejemplo, Norteamérica, Latinoamérica, Asia, ¿no? Y luego están, pues, ya las oficinas en cada uno de los países o las fábricas o las sucursales. Entonces, alguien que se encuentra en una organización en México, el director general, pues, no solamente tiene que meter en orden las interacciones de su unidad de negocio, de su planta, de su fábrica, de sus edis, de su proceso, de su negocio, sino que también tiene que empezar a preocuparse de las interacciones que tiene con sus regionales, que, pues, para quienes me escuchan y lo entienden, pues, suele ser también un reto, ¿no? Por no decir altamente estresante. Porque los regionales, a su vez, no necesariamente están correctamente articulados. Además, los regionales, a su vez, tienen que mejorar sus interacciones con oficinas corporativas. Entonces, tienen oficinas corporativas que están en Europa, oficinas regionales que están en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, Latinoamérica, que controlan las operaciones de este continente. Y luego, cada uno de los países tiene sus propias partes ya nacionales, donde están las unidades de negocio. Entonces, son interacciones que normalmente sabemos que existen, sufrimos con ellas, pero no tenemos mecanismos que nos permitan medirlas. Ahora, cuando hablamos de interacciones hoy, suele ser sumamente interesante ver cómo nosotros, como personas, no entendemos que no es nada más echarle ganas en el proceso, en el proceso que ustedes ven al centro, sino que, pues, tenemos también, dependemos de las interacciones que tenemos con clientes y que tenemos con proveedores. Pero existe una primera expansión que tiene que ver con las interacciones que se pueden dar con los clientes de los clientes o con los proveedores de los proveedores. Podemos hablar, entonces, de una segunda expansión, cuando tú ya tienes interacción con los clientes del cliente del cliente o con los proveedores de los proveedores de tus proveedores. Es decir, ya estamos hablando de una cadena de valor mucho más larga. Por eso hoy, pues, se habla mucho de cadenas de suministro, porque tienes que ver para los dos lados, para el lado de proveeduría y hacia el lado de distribución, pues, cómo puedes mejorar la eficiencia, pero de toda la cadena. Muy bien. Ahora, ¿cómo están las interacciones entre mi proceso y mi cliente? ¿Cómo se miden? ¿Cómo se pueden tener? Y, obviamente, también, ¿cómo están mis relaciones, como ya habíamos dicho, con mis oficinas regionales y corporativas? ¿Cómo están las interacciones del cliente con el cliente de nuestro cliente? ¿Y cómo están las relaciones entre esta cadena de segunda expansión hacia los clientes? Ahora, yo tengo que empezar a mejorar hacia adentro. Obviamente, calidad, costo, tiempo y muchas cosas, pero hay muchas que tienen que ver más con cómo meto en articulación toda mi organización local. Y esto implica, entonces, que tanto yo como organización, mis directores, mis gerentes, mis jefaturas, tienen también interacciones con los clientes de los clientes que a veces no los conocemos. Y si nos vamos hacia otro nivel, pues imagínense cuáles son las interacciones que tenemos nosotros con los clientes de los clientes de nuestros clientes. Y los corporativos o los regionales, ¿qué tanta relación tienen los nuestros corporativos con los corporativos de nuestros clientes? Y, pues, si me quiero extender, pues, con los clientes, con los corporativos de los clientes de nuestros clientes, todo esto son interacciones. Entonces, ¿cómo medir y retroalimentar los equipos tomadores de decisiones en nuestra organización? Miembros y su capacidad de interacción e impacto en los equipos que conforman, en particular, el equipo directivo. ¿Cómo medir a los directores su capacidad de interacción, su liderazgo efectivo, ¿verdad? Y el impacto que esto tiene para la efectividad del equipo directivo mismo, ¿no? De los equipos centrales. La práctica común, la verdad, pues, no necesariamente es lo más pertinente. ¿Por qué? Como ya lo mencionamos, hacen assessments o hacemos assessments de personalidad, muy buenos, y con esto se les da coaching a cada uno de los directores, lo cual también está muy bien. Sin embargo, en muchos de los assessments solamente se mide cómo eres, pero no se mide cuál es el impacto de cómo eres en tu capacidad de tener interacciones efectivas. Y se habla de efectividad, pero la efectividad no se está midiendo en términos del proceso social. Es muy común, entonces, que los assessments o las pruebitas nos digan cómo eres, pero no cómo impacta esto en tu interacción con otros. Y estoy hablando de métodos que miden personas, métodos que miden equipos y métodos que miden culturas. Sabemos cómo eres, pero no sabemos el impacto que esto genera en otros derivado de cómo eres. Por otro lado, no se conoce tu posición con respecto a los demás, es decir, mapear cómo están todas las diferentes personas dentro de un mismo equipo. Esto a veces no se puede necesariamente medir o ver. Entonces necesitamos esto. También, pues tenemos enfoques no sistémicos, es decir, pensamos que si mejoramos a los individuos y los juntamos, automáticamente tengo la mejor empresa. Y esto ya lo hemos mencionado, no necesariamente es cierto. La evaluación del equipo nada más se saca a través del promedio de los resultados de cada una de las personas que conforman un equipo. Pero esto no necesariamente están evaluando al equipo en su conjunto, solamente están evaluando a los miembros, sacan del promedio y dicen así es el equipo. Esto no necesariamente es cierto. Entonces, para mí es una práctica muy común, pero no necesariamente es la más pertinente. La pregunta es ¿cómo es tu equipo en términos de liderazgo y de efectividad cuando están interactuando juntos? ¿Cómo lo podríamos eso medir, sobre todo a un nivel directivo que tienen muchos retos, tienen muchas interacciones que tienen que estar viendo y que, pues, el estar mejor articulados, mejor comunicados, pues automáticamente va a generar más resultados con el mismo esfuerzo. Entonces, vamos a hablar de un caso, de una empresa que le vamos a llamar la empresa buena. Un equipo directivo, más o menos un tramo de control muy grande, sí, es un equipo de más o menos 15 personas. Es un equipo multicultural donde, para que tengan ustedes un contexto de este caso, son personas de diferentes nacionalidades, es decir, no todas las personas son del mismo país, no son todas mexicanas. Y aun aunque fueran de México, dependiendo de la región de la que eres, podrías tener diferente cultura. El ciclo de permanencia, por lo tanto, pues suele ser variable, no tanto por la rotación del personal a nivel directivo, sino que cuando estás trabajando en empresas que son globales, pues a veces los directores son expatriados, entonces, pues están tres, cuatro, cinco años únicamente en esta organización y después migran dentro de la misma empresa, pero a otro país. Entonces, la necesidad es, pues, frente a un futuro, es cómo poder enfrentar los nuevos retos y cómo mejorar la articulación entre los miembros en consecuencia, cómo fortalecer los procesos actuales de coaching, es decir, las organizaciones ya tienen muy buenos consultores de coaching, pero cómo darles otros métricos que ayuden a transversalizar, ¿verdad? La estrategia entre los, mejorando las interacciones entre los diferentes directores y cómo poder medir el grado de cohesión o el grado de polarización que tienen las personas o los grupitos que conforman las personas. A mí por eso me da así cuando dicen es que hay feudos, hay feudos de poder, hay grupos de poder en la organización, y los hay, cómo los mides, cómo los ubicas y cómo los podrías pues abordar, ¿no? Y cómo definir acciones concretas de mejor, es decir, no solamente es decir, bueno, pues quiero mejorar mi efectividad y pues voy a ir directamente a tomar un curso, yo creo que si bien se necesita capacitar, hay otras cosas que tienen que ver cuando se habla de interacción, ¿cómo poder medir eso? Y el proyecto de articulación lo que se decide es utilizar un método que se llama Simlog, que es el sistema que vamos a platicar de él, que se llama Simlog, y el modelo de articulación estratégica. En este diseño de este caso, este ejemplo que le estamos platicando, se decide medir al equipo directivo en su conjunto en donde todos los directores evalúan al equipo cuando está trabajando junto como si fuera una entidad, es decir, como una unidad, entonces todos vamos a evaluar al equipo cuando está trabajando junto y también se hace un proyecto híbrido en donde cada uno de los miembros se les hace también un assessment o se les hace una evaluación de su liderazgo efectivo, de su capacidad de interacción con este mismo sistema Simlog y por lo tanto cada director pues va a tener su propio reporte para poder crecer en lo individual pero va a haber reportes también para la evaluación que se hace del equipo en su conjunto. En este diseño se hace también una medición donde cada director se auto-evalúa pero también todos los directores lo evalúan a él, entonces es como un round robin se dice, todos se evalúan a sí mismos y todos se evalúan a los demás, entonces tenemos una medición muy interesante de todos contra todos o de todos de todos. Esto genera reportes confidenciales para cada persona y reportes que son iguales para todos, generalmente son los reportes de cómo está el equipo y cómo está el equipo cuando trabaja junto y luego entonces se diseña un team building que sería una sesión de trabajo, puede tener juegos o no pero la parte es muy intensa en términos de que se debe de trabajar sobre los hallazgos de las mediciones y evidentemente de los diagnósticos que la organización tenga y organizaciones que hacen evaluaciones de compromiso, evaluaciones de desarrollo, evaluaciones de clima organizacional, entonces todo este tipo de insumos hay que llevarlos al team building para que los directores puedan empezar a generar la estrategia de las acciones que van a hacer y que van a cambiar o transformar su capacidad, su efectividad interna y por lo tanto van a poder mejorar la interacción hacia afuera con el resto del personal. El método Simblock es el acróstico de esto que se llama System for Multiple Level Observation of Groups que es el sistema para la observación de grupos en múltiples niveles, es un modelo muy interesante que lo que está muy enfocado es a la teoría de procesos de interacción social, es un enfoque totalmente sistémico y que sirve para medir lo que hemos dicho, no es un assessment como muchos que hay de personalidad porque ellos básicamente terminan después de que te evalúan y te dicen cómo eres, pero Simblock empieza porque depende de cómo eres esto cómo impacta en tu capacidad de interactuar y por lo tanto en la efectividad de los equipos que conformas. no voy a adentrar a través de la metodología, tenemos otros webinars donde hablamos un poquito más en la parte teórica que es el Simblock, hoy me interesa más que ver cómo es el caso y el ejemplo de cómo se aplica esto de la articulación y cómo se utilizó Simblock como mecanismo para dinamizar al equipo y transformarlo en un año. Se utiliza el modelo de articulación estratégica, es un modelo empírico y tiene cinco niveles, tenemos webinars donde hablamos mucho, a mucho mayor detalle de qué significa el modelo de articulación, pero mucho se puede trabajar elevando el nivel de conocimiento, el de referencia, metas comunes, integración de procesos y evaluación y mejora entre dos partes. Entonces, si yo quiero articularme mejor con otra área o con otra persona o yo empresa me quiero articular mejor con otra empresa, pues básicamente tengo que empezar a crecer del nivel uno hasta el nivel cinco. En un buen taller, vamos a decirlo así, se puede crecer hasta un nivel tres, básicamente. No es tan complicado, lo difícil, como todo, es que salen planes de acción y hay que consolidar esos planes, hay que darle seguimiento y hay que madurarlos. Entonces, pues tiene que durar al menos dos años para que se considere que hay una relación más sólida, pero hay que ir subiendo en estos niveles. Pero repito, los invito a que vean un webinar o los webinars en donde hablamos de articulación estratégica. Ahora, el equipo directivo, lo primero es cómo poder medir la efectividad del equipo en sí, es decir, cómo es un equipo directivo. Por lo tanto, los miembros del equipo lo que hacen es pues evaluar cómo es el equipo. El modelo de Simlock tiene un punto de referencia, es decir, estadísticamente, después de una muestra de más de un millón 500 mil personas, se sabe dónde están las personas, los equipos y las culturas más efectivas. Vamos a pensar, ahorita no importa qué significan los ejes, pero en este plano cartesiano podemos nosotros ubicar dónde se encuentran las personas más efectivas. Esto, a su vez, tiene una campana, como se dice, hay una zona de confianza, un nivel de confianza por ahí, después lo vamos a ver, pero pues se puede mapear aquí el resultado de los valores que muestra el equipo directivo en su comportamiento actual, es decir, cómo es el equipo directivo hoy y cómo se ve reflejado en términos de los valores que llevan sus conductas en un mapa como este. También podemos preguntarle a las personas cómo debería de ser el equipo directivo para ser mucho más efectivo o ser el más efectivo de todos los equipos y se puede mapear ahí. Si ustedes se dan cuenta, pues las personas sí saben a dónde quisieran ir, es decir, el futuro, el deseo del equipo está muy cerca de nuestra referencia de los equipos más efectivos y también se les pregunta cómo es el equipo cuando es el menos efectivo, cuando es el más inefectivo y podemos ver que entonces el equipo que no conoce la metodología en términos de las gráficas, sí sabe a dónde no quiere ir, sabe a dónde quiere ir y luego entonces la manera en que llenó los cuestionarios da validez de cómo está evaluando al equipo actual que sería el gris, el gris es cómo es el equipo hoy, hacia dónde no debería de ir y hacia dónde sí debería de ir, entonces se mapea primero esta parte. Esto lo que nos permite entonces es generar con el modelo Simlog qué tanto se parece en la conducta, ¿no? a dónde nos gustaría llevar al equipo directivo que sería el futuro que ustedes lo ven, cómo debería de ser el equipo para ser el más, mucho más efectivo. Entonces, la zona de color azul es cómo los miembros del equipo directivo ven al equipo hoy en términos de su campana, vamos a decir. La que ustedes ven de color verde es la campana o es la zona de las empresas, de los equipos más efectivos. Entonces, qué tanto te acercas tú al patrón de efectividad es lo que define un porcentaje tético de alineamiento, vamos a decirlo así, que nos permite calcular, voy a decirlo así, la efectividad del equipo. En este caso sería la efectividad del equipo futuro del que tú estás deseando. Entonces, se puede comparar dónde me gustaría estar y dónde están los equipos más efectivos y aquí podemos decir que este equipo en este caso, el deseo de los directores era llevar al equipo a un nivel del 81.3% con respecto a este modelo. Es decir, es un modelo numérico que evalúa al equipo y que una de los resultados que se presenta primero es no cómo estás, sino a dónde te gustaría ir. Y a dónde te gustaría ir, al menos en este modelo, dice que el equipo debería de llegar a por lo menos el 81% de efectividad como cuando trabaja junto. Entonces, la imagen de los directores de este equipo directivo al menos está en la dirección y en la posición muy cerca del perfil más efectivo, que en este caso es este circulito de color verde oscuro. Entonces, podríamos decir que quieren llevar la organización, el equipo hacia un equipo más efectivo. Esta empresa buena y su equipo directivo contesta en cada uno de los 26 reactivos que son los reactivos del modelo de Simblog, que además interactúan entre ellas las variables. Generamos gráficas como estas. No voy a explicarlo, la verdad, no es el objetivo de este webinar, sino enseñarles que hay maneras de decir entonces qué puedo mejorar yo, qué debo o qué puedo mejorar en cada una de las 26 variables que tienen que ver con mi efectividad en el liderazgo y en la interacción social. Entonces, se puede comparar y esta es la línea que ustedes ven ahí, es el perfil más efectivo, es digamos la referencia y el deseo de los miembros del equipo es las barritas. Entonces, más o menos tiene la misma forma, tres montañas, tres valles, que es donde podemos decir que el deseo está alineado al perfil de efectividad. Entonces, la imagen deseada por eso es que nos da un nivel del 81.3% de alineamiento contra el perfil más efectivo. Ahora vamos a ver cuál es la evaluación de cómo dijeron todos que era el equipo, es decir, estos mismos reactivos, 26, pero ahora la pregunta es cómo es el equipo hoy, cuáles son los valores que guían las conductas del equipo hoy. Se vuelve a comparar este resultado contra el perfil más efectivo y resulta que el equipo pues tiene una efectividad o una capacidad de interacción del 47.3%, o sea, de menos de la mitad en base 100. y esto pues ya son métricos que suenan muy inteligentes, muy sabrosos, sobre todo para un director, antes de que lo mandes a hacer un juego y lo mandes a que se suba a una montaña y se suba a unas lanchas, eso está muy bien, pero lo primero es que hay que entender la parte numérica y ya después saldrá dentro del plan de acciones si necesitan o no tener actividades lúdicas. Se puede entonces comparar dónde hay huecos entre el perfil más efectivo que es esta línea, ¿verdad? Esta línea que dice E, es la línea de efectividad y donde no se llega, ¿verdad? O de dónde te pasas pues son las áreas de oportunidad que tienen este equipo directivo. Estamos hablando nada más del equipo directivo, no del director general. Y es por esto que pues tiene tantas desviaciones que por eso su nivel de efectividad es menor del 50%. Esto ya lo dice dentro de la agenda de trabajo entonces se le dedica tiempo para que los directores revisen los reportes, pero los reportes no solo tienen gráficas, tienen muchísimas hojas donde está ya un diagnóstico del por qué y están arriba, abajo o en rango en cada uno de los 26 elementos y cuáles también serían algunas de las recomendaciones para poder mejorar la efectividad del equipo directivo. Entonces se le dedica tiempo a que entre todos vayan ya generando ideas, lluvias de ideas de un futuro plan de acción. Estamos hablando de la medición pero dentro ya de la reunión de trabajo se empiezan a generar acciones de mejor. Ahora, ¿qué pasa con cada uno de los miembros del equipo? Habíamos dicho que en este equipo había como 15 personas. Entonces en este equipo para los miembros de un equipo lo primero es ubicar dónde está el perfil de referencia que eso está dado y después podemos empezar a ver dónde acaban estando cada uno de los diferentes miembros dentro de este grupo directivo. Como ustedes pueden ver en nuestro plano cartesiano pues aparecen en diferentes lugares. Esto ya da una idea de que pues cada quien es como es, cada quien tiene su diferente personalidad, valora cosas diferentes, toma decisiones distintas frente a un mismo problema, pero también nos empieza, vamos a dar cuenta que pudiera haber distancias entre ellos, distancias, vamos a decir, numéricas entre ellos. Vamos a pensar entonces que vamos a hablar de esta persona que se encuentra ahí, se va a llamar Benito, ¿no? Y este Benito, este es el perfil de Benito, ¿está bien? Y vamos a ver qué tan cerca está el perfil de Benito contra el perfil más efectivo que es el verde. Nada más, aquí hago una aclaración. Cuando tú vas a medir a una persona, hay dos grupos de mediciones. Una es la medición de la autoevaluación, es decir, lo que tú dices de ti mismo, pero también existe otro grupo de evaluaciones que serían cuando haces algo tipo 360 o haces evaluaciones donde encuestas también con los que trabajas, es no lo que yo digo de mí, sino lo que los demás dicen de cómo soy yo. Entonces puedes comparar el cómo soy en la voz de quién soy yo y cómo soy en voz de los que trabajan conmigo. En este caso que estamos platicando, cada uno de los directores hizo autoevaluaciones, pero todos los directores se evaluaron entre ellos. Entonces yo me autoevaluaba, pero también evaluaba a los otros 14. Entonces tenemos ya una mezcla muy interesante, dos visiones de cómo es cada uno de los directores, su autoevaluación y la evaluación de todos con respecto a cómo lo vemos a esa persona. Y pues aquí podemos ver en este caso esta persona pues tenía una efectividad del 52.7% contra su perfil, contra el perfil más efectivo que es el verde. Esto ya de entrada pues genera pues una necesidad de cambio en cada uno de los 15 directores, ¿no? Sobre todo en el director general porque pues empieza a ver este tipo de porcentajes. La autoevaluación pues tiene diferentes niveles, es decir, la misma encuesta se aplica para diferentes preguntas cómo soy, 26 preguntas, cómo me ven, 26 preguntas, cómo deseo ser, 26 preguntas, este, a dónde me gustaría ir, cuál es el perfil, cómo yo, para mí quién es la persona más efectiva y cómo es, 26 preguntas y qué rechazo yo en mí y en otros y bueno, es a contestar los mismos reactivos pero ahora de qué es lo que a ti no te gusta, ¿no? Y ni te gusta de otros. Entonces no es una encuesta si se fijan al menos en este ejercicio ya van cinco, solamente de la autoevaluación. Yo también en lo particular puedo empezar a mapear cómo yo veo a los demás, es decir, este mapa que ustedes ven aquí no es cómo son los demás, sino es cómo yo veo a los demás y esto tiene una implicación poderosísima en términos de articulación porque no se trata nada más que las personas se junten y se integren a través del juego, sino que las personas también entiendan cómo cada uno de nosotros vemos a los demás y entonces quien tiene que empezar a tomar acciones en un plan de acción para mejorar esta polarización que existe entre yo y otras, entre otras personas y yo, pues soy yo mismo, yo tengo que integrar dentro de mi plan de trabajo acciones que mejoren esa percepción que yo tengo de los demás porque no necesariamente los demás son como son, sino en este mapa lo que aparece es cómo yo digo en mi percepción que son los demás pero a lo mejor los demás no se ven exactamente igual no los ven todos igual este nada más sería un ejemplo de cómo yo veo a los otros 14 directores ahora imagínense que cada uno de los otros de todos los 15 directores hicieron el mismo ejercicio los mapas son diferentes porque cada quien pues evalúa más cercano con los que trabaja mejor y más lejano con los que tiene más problemas o con más diferencias en términos de conductas con los demás pues cómo me veo yo a mí mismo y cómo veo a los demás es una imagen que yo tengo de mí mismo y una imagen de una persona sobre de mía sobre los demás ahora lo interesante es que cada persona entonces puede tener tanto su autoevaluación de cómo es yo digo que yo soy así verdad yo soy Benito y como soy yo estoy al 52% pero cuando recibo también el resultado de cómo me ven los otros 14 pues también lo podemos mapear y en este ejemplo en particular pues Benito pues este sale mejor calificado cuando de cómo lo ven los demás de cómo él mismo se autoevaluó pero al menos ya hay dos reportes adicionales con muchas hojas cada uno de los reportes no sólo tiene las gráficas y esto permite un diálogo primero contigo mismo pero permite un diálogo con los demás y entonces se generan en este caso que le estamos platicando sesiones de coacheo entre ellos entre ellos mismos se empiezan a dar recomendaciones pero empieza a surgir una cosa interesante donde pues empiezan a enseñarse los reportes y entonces las personas dicen oye es que yo salí así pues denme feedback porque ustedes me dicen que yo soy así y no es un taller de la verdad no se trata de agredir a nadie pero la persona empieza a escuchar de parte de los mismos compañeros que son sus directores empieza a escuchar pues una serie de posibles mejoras recomendaciones o casos o hechos de cómo él se ha comportado frente a una determinada situación ¿no? entonces se vuelve una pues yo digo un poco divertido pero aunque no lo crean empieza a promoverse la comunicación la articulación se empieza a dar entre los directores a través de esta de esta sesión vamos a decirlo así de un team building pero es un team building primero está basada en los puros reportes puros reportes este sería un ejemplo de cómo se ven ya todos es decir cómo se ven todos este en promedio de lo que todos dijeron de todos este sería como un round robin este ya es el mapa de cómo todos se ven a todos esto pues es este esta mapa si lo tienen todos porque pues es el mismo para para todos los 15 cómo se ven las interacciones de entre todos evaluados por todos y las reflexiones que empiezan a salir aquí es que si ustedes se fijan hay personas que salen más juntitas o más pegadas que otras entonces nosotros podríamos no solamente saber cuál es el perfil de efectividad de cada uno de ellos cuál es su capacidad de interacción con otras personas y empezamos también una discusión donde ellos empiezan a generar sus planes de acción en este caso planes de acción para mejorar al equipo y para mejorar al equipo pues una de las cosas que es muy importante es entender cómo se encuentra gracias a como están aquí todos dispersos los directores dónde estaba el la evaluación la posición del equipo directivo en su conjunto que esto es con lo que arrancamos el webinar la primera medición es cómo es el equipo y dónde está y empieza a tener sentido el por qué el equipo cuando trabaja juntos se encuentra en esa posición en esta posición que ustedes ven aquí no necesariamente es la mejor y por eso no tenía un porcentaje de efectividad muy alto si lo vemos en el caso en particular que estamos platicando ahorita ahí se encuentran todos los directores todos evaluados por todos y ahí se encuentra dónde está el equipo recuerden que la pelotita rosa una que está aquí del lado derecho es el perfil más efectivo luego entonces pues el equipo actual de directores no necesariamente está en la mejor posición y eso quiere decir que tiene que reducir tiene que reducir polaridad generar mayor cohesión en base a una serie de reportes que se generan para este caso ahí mismo se leen entre todos y entre todos se empiezan a generar acciones del plan de mejora del equipo estos son plan de mejora del equipo esto entonces ayuda a ir complementando pues un plan que empezó desde la evaluación del equipo la evaluación de las personas la evaluación de la posición de las personas con el equipo y se van llenando acciones actividades potenciales de lo que finalmente sería el plan de acción repito del equipo directivo ahora si nos vamos hacia la parte de cada uno de los miembros pues cada uno de los miembros también tiene sus reportes ¿verdad? y empezamos a ver cómo están mapeados y si empieza hay o no hay polarización es decir hay distancias significativas entre personas como lo pueden ver ustedes aquí y detectamos esas polarizaciones también podemos detectar cohesión pero empieza a ser abierto enfrente de todos se empiezan a decir cómo están si ustedes se fijan aquí hay un pequeño grupo de personas que pareciera que tienen los mismos valores los mismos comportamientos tienen el mismo perfil aquí está otro grupo aquí está otro aquí está otro grupo y luego hay como dos personas muy solitarias ahí lo pueden ver ustedes también es decir ahí podemos mapear los diferentes grupos que asumimos existen de efectividad y si hay polarización o cohesión entre ellos eso les resta efectividad por supuesto entonces hay grupos afines hay grupos aislados y aquí pues la conclusión es que existen grupos afines es decir personas que son de un mismo grupo en valores y conductas pero que detectamos también hay personas como que están aisladas y esto pues tampoco es bueno para el equipo sobre todo hay ciertas posiciones que no son muy recomendables porque pudieras tú ser el enemigo común para que todos los demás se unan esto se llama el chivo expiatorio y pues son situaciones muy dolorosas son muy estresantes entonces en este en este caso pues nosotros podríamos verlo empezamos a detectar los diferentes grupos así de esto y si hay polarización entonces este grupo con el de abajo pues definitivamente hay polarización y curiosamente cuando uno empieza a platicar esto los directores dicen si es cierto no nos llevamos bien no comemos juntos tenemos discusiones un poquito largas con este otro grupo hay polarización esta persona con este grupo tiene polarización esta persona tiene polarización con todos los demás grupos y están en situaciones complejas pero entonces son repito lo que no se mide no se controla no se puede mejorar y por lo tanto ya está sobre la mesa ahora sí ¿qué podemos hacer? ¿qué vamos a mejorar? ¿cuál es parte de nuestro plan? ¿qué vamos a hacer en nuestro plan de acciones? entonces aquí pues se pueden detectar no solamente chivos expiatorios también se pueden encontrar mejores mediadores normalmente en este modelo los mediadores están del lado derecho porque el eje X hacia la derecha es el socioemocional son personas más cordiales son personas que trabajan en equipo que creen en la equidad que buscan la cooperación entonces normalmente a la derecha se encuentran los que pueden resolver las polarizaciones existentes en toda la empresa y los que están más hacia el lado izquierdo que es más un individualismo pueden ser pasivos o no puede ser que estén trabajando solos más que con los demás pues pueden estar en una posición donde pues aunque sin tenerla ni deberla como decimos en México se les pudiera ver como chivo expiatorio y entonces unes a todos los demás en contra de pues el chivo y eso es muy triste con toda esta información se va complementando el plan de acciones individuales cada director empieza a fortalecer su propio plan de mejora individual escucha muchos comentarios de los demás y esto enriquece el diálogo enriquece también tu plan y también se va conformando el segundo plan que es el plan de acciones como equipo directivo para optimizar sus interacciones el liderazgo y la articulación como equipo lo repito hay dos planes el plan de individual y el plan de acciones como equipo normalmente el plan de acciones individual pues no es público ese cada quien lo tiene el que si se revisa mensualmente pues es el plan que todos dijeron de cómo iban a evaluar a este equipo salen muchas mejoras saben diferentes tipos de cuestiones no todas son nada más de actitud hay cosas que hay que aprender entonces si esta empresa en este caso en particular pues ya tenía coaches de diferentes empresas de diferentes rubros tipos ¿no? mentores entonces pues en base a a una a un acto de confidencialidad por supuesto y firma y demás con el común acuerdo del director se le pasa también el reporte de cómo sale el director en Simblo a sus coaches o a sus mentores a RH para que diseñe ciertos cursos de capacitación o de entrenamiento para los directores para no hacer el cuento largo un año después ustedes pueden ver aquí cómo se ve disperso el equipo del lado izquierdo y cómo después de un año pues el equipo se ve muchísimo más cohesionado se mide después de un año y se ven ya ahí un poquito más juntos por ahí hay un una bolita que está un poquito separadita pero no importa y el equipo estaba de este lado es decir cómo es el equipo en el primer año donde con un porcentaje de efectividad del 47% el equipo ahora acaba con un porcentaje arriba del 85% si cambian algunas de las personas cambiaron algunas de las es normal que cambien algunos de los directores del equipo directivo o se aumente o se lo promocionen eso ya siguen se tuvieron que hacer otro tipo de estrategias no las platico en el caso de hoy se aplicaron exámenes individuales se fueron sumando las personas a este gran equipo y en estos mismos gráficos pues se pueden tener para cada una de las personas como estaba antes como está después tanto en la auto evaluación es decir tú qué decías de ti antes y qué dices ahora de ti después de un año cómo te vieron los demás hace un año y cómo te ven ahora un año después a ver qué tipo de acciones has ejecutado te han funcionado cómo podemos seguir consolidando ese tipo de situación entonces bueno lo interesante en este caso que les platicamos de ejemplo es que solamente se trabajó en una primera instancia con el director general y su equipo de directores pero basados en los resultados que se empezaron a obtener se trabajaron después equipos ahora de los directores con sus gerentes ahí ya son muchos equipos no es nada más uno son un equipo por cada uno de los directores para generar este mismo team building este mismo modelo de interacción de articulación en una sesión normalmente las sesiones son de dos días fuera de la organización y ahí es donde se fueron trabajando es un caso totalmente real pero espero que tengan este sabor de cómo funciona o funcionó este modelo de cohesión de los equipos directivos porque es uno de los retos que tenemos hoy sobre todo ahora que pues estamos en una época de pospandemia pero en el escenario económico pues se ven diferentes factores que están haciendo que las organizaciones hoy tengan que ser mucho más eficientes en el uso de los recursos pero decíamos que era muy importante tener muy cohesionado a los equipos directivos en general a todos pero en primer lugar al equipo directivo y una de las inquietudes siempre ha sido bueno pero enséñanos cómo se hace esto cómo podemos lograr esa mejor articulación no es nada más a través del diálogo se necesita medir para poder tener con reportes y mediciones las cosas para que las personas podamos saber dónde tenemos que aprender y podamos mejorar valorar cosas nuevas tener actitudes diferentes poder pensar de otra manera interactuar mejor y por lo tanto saber en qué dirección están las personas o los equipos más efectivos entonces en mi opinión el reto de mejorar la efectividad y la cohesión de un equipo sobre todo de alto nivel que ya les gustan los números y han pasado por muchos asesmens y muchas evaluaciones requieren de una medición una retroalimentación válida que permita optimizar las interacciones no solamente la personalidad el talento tus capacidades sino básica en particular medir tu efectividad en base a tu capacidad de interactuar con otros y de generar interacciones altamente efectivas comparadas contra un patrón o una referencia que ya existe las organizaciones deben incluir hoy métricos válidos métricos válidos para evaluar la capacidad de interacción con otros y la efectividad individual de sus equipos no es nada más decir así salió la encuesta de clima y ahora todos tienen que tomar un curso no tenemos que hacer que las personas interactúen que los equipos interactúen para poder impactar en la cultura no es nada más que cada quien en lo individual personas o equipos se auto perfeccionen creyendo que la suma de los perfectos va a ser una cultura organizacional más efectiva créanme que eso no es así entonces se necesita esta palabra mágica ¿no? que decimos que es la interacción por lo tanto bueno pues en este webinar les tratamos de ejemplificar no es sencillo pero no es difícil pero no es nada más tratar de integrarnos a través de juegos o a través de pura capacitación se necesita definir esos métricos tener muy buenos reportes muy buena retroalimentación que permita que las personas sepan dónde deben de mejorar sus interacciones y su capacidad y de manera natural pues como pueden ver en menos de un año se logran resultados como los que estamos platicando el día de hoy pues bueno nosotros podemos apoyarlos a ustedes en generar todo esto los invitamos definitivamente a que se suscriban a nuestro canal aquí en youtube toquen la campanita a danos un like eso nos ayuda a seguir difundiendo y con esta misión que tenemos de contenidos en español y con esta misión